Hace 25 años la Unión Europea y todos sus Estados miembros adquirieron unos compromisos en pro de la igualdad en la cumbre de Pekín. Ninguno de ellos ha conseguido cumplirlos al 100%. La igualdad, además de una cuestión de justicia y derechos fundamentales, es un factor de competitividad. El camino está claro, hay que acentuar las políticas dedicadas a combatir la violencia de género y eso requiere erradicar estereotipos y ratificar y aplicar en toda la Unión el Convenio de Estambul, integrar el talento femenino en el sistema productivo, identificar y paliar los déficits de presencia femenina en algunos ámbitos, particularmente el digital, y favorecer las medidas de conciliación y medidas positivas contra el techo de cristal. Es una necesidad para la competitividad europea. Alcanzaremos mejor estos objetivos si incluimos la orientación de género como elemento horizontal en todas las políticas públicas europeas. Medir los resultados de lo que hacemos exige mejorar mucho la información disponible. Todos los Estados deben apoyar el esfuerzo del Instituto Europeo de Igualdad para que dispongamos de datos fiables y homogéneos sobre la desigualdad en la Unión Europea.